Hola, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te llamas? Tomo. John. John López. ¿De dónde viene John? Colombia. Colombia. Sí, sí, Colombia. Sí, sí. ¿De qué sí? Caribe. Sí, sí, Caribe. ¿Paisa? No, de la mejor ciudad, Cartagena de India. De Cartagena de India. Qué bonito. Sí. De la ciudad amurallada. Que no la conozco. Tengo que ir. Te espero. Gracias. Ya. ¿Quién está allá? ¿Algún familiar? Todos. Papá, hermana, todos están allá. Bueno, mi mamá está acá. Le mando un beso. Besito a mi mamá. Pero lo llamas a un espacio. Sí, vienen, van. Ahí vamos. Somos 12. Sí. Chute. O sea, hay 4 que hablen 10, así que dale. ¿Qué haces en Chile? Soy periodista, asesor de imagen. Llevo 5 años acá. Y feliz de estar con ustedes aquí hoy. Muy bien. Ah, qué excelente. ¿Me puedes asesorar o no? Sí, sí. Podemos hacer altas cosas. Por eso esa manguita no me gusta así. Hay que hacerle ahí un arreglo a esto. Sácate, sácate. Ahí, ahí, ahí. El PETA, que tiene la que le gusta mostrar los brazos. Él me dijo que le va a usar así. No, no, no. Además que estamos en tendencia del hombre mucho más en clase y así, no tan, no tan. Oye, ¿y si pasa ahí esa camisa, no? Ya, lo hacemos al tiro. Dale, dale. Ya, dale. ¿Quién es esta? Prisita. De uno, no hay problema. A ver, ¿el bus? Oh. Él tiene como Animal Print, ¿no? Sí, pues. Animal Print, tendencia. 20, 20. Tendencia, 20, 20. Un fashion emergency aquí. ¿Cómo está? No, cambió. ¿Mejoró o quedó igual? Te vas a hacer. Se quiere quedar con la camisa, parece. Me quedo con la camisa. Bueno, pero me pasa el puesto de él, po. Ah. Por ejemplo, ¿y los lentes? ¿Puede ser uno o no es? Dale. No, si veo, obvio. Sí, 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 obvio. Ok. Pero qué estilo. Oye, mano. No, ya. Toma, yo te meto lo mío. Me pongo esto. Espera, espera, espera. No falta aquí. Ahí, ahí. Ahí. Espera, ahí. Así sigue la cosa. Y ahí, así, mira, ahí. Estamos listos. Qué estilo. Estamos listos. Guapetón. Gracias, compadre. Te pasaste, John. Ahora a jugar y a ganar. Vamos, John. Nuestro amigo de Colombia. Epa la arepa. Vamos a ver. Epa la arepa. Vamos, John. Oye, pero con las dos manos, con una quedamos. Con una o más cómoda sea. ¿Qué tú crees? ¿Con una? Con dos es más rico, pero vamos a ver qué pasa. Perfecto. A todo o nada. ¡No! Mi camisa, mi camisa. La camisa. Pero mira dónde llegó. ¿Qué está haciendo? ¿Ya? No. Mira. ¿Qué? El malo quería que limpiara con la camisa. No, pero ¿cómo? Muy mal él. Muy mal. No lo hice caso. John. Chao. Te pasaste. Gracias por la buena onda. Grande, John. Buena onda. Buena onda.